En el marco de la Misión Mujer, desde el año 2018, iniciamos un proceso de capacitación para todos los funcionarios públicos sobre la prevención de la violencia. Y son más de 55.000 funcionarios capacitados. La GIZ apoyó el plan de toda una vida, la Secretaría y el Ministerio de Trabajo en certificar funcionarios para saber qué es la violencia contra la mujer y para trabajar en lugares libres de violencia. También apoyamos a la creación de la iniciativa denominada Economía Violeta, visibilizando el gran aporte de las mujeres en el crecimiento económico del Ecuador. Quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía para desnaturalizar todas las formas de violencia contra las mujeres y recordar que esta, sin duda, es la pandemia más grave que debemos erradicar.